¿Qué sensaciones te deja el haber estado en el equipo que ganó las Copas de Naciones de Madrid y ahora en Véjero de la Frontera? Bueno, pues encantado. Un placer poder formar parte del equipo español, saltar en Copas de Naciones y si va mejor, como en estas dos que hemos ganado, muy bien, y aportando lo máximo posible, pero en doble cero, mejor que mejor. Y además con dos caballos diferentes, ¿no? Sí, muy contento, la verdad, porque nos dijo ayer Carolo que desde el 2002 que nos ha ganado en dos Copas de Naciones el mismo año y bueno, formar parte de los dos equipos, oye, está muy bien. ¿Qué significa para ti esta pista de monta en medio, donde este año ha sido segundo en invitación, has ganado la medalla de plata en el cambio de toda España, ayer doble cero en una Copa de Naciones que ganas? Bueno, pues que a la tercera va la vencida, dos veces quedan siendo segundo y a la tercera ganamos y coincidió que era la Copa de Naciones, o sea que estoy contento. ¿El balance que haces de la temporada? Pues bueno, como ya te dije en Coruña, muy bueno, ahora que quedan dos concursos intentaremos acabar bien porque ya la temporada ha sido larga y medir los esfuerzos para llegar a lo mejor, a los índoles. Shakira, empezaste con ella aquí al principio de temporada, ¿cómo ha sido la evolución que ha tenido? Bueno, magnífica. La verdad que cuando se compró la yoga era un poco para acompañar a Valentino y lo está haciendo extraordinariamente bien y oye, pues si puede aportar esto al equipo español, bienvenido sea. ¿Los planes con Valentino? Bueno, acabar la temporada un poquito sin pedirle tantos esfuerzos de los de verdad, grandes premios de metro sesenta, pero bueno, que siga un poco compitiendo y estando en competición. ¿El gran objetivo con él es estar en el campeonato duro para el próximo año? Sí, es un objetivo, si quieren contar conmigo, que se intentará saltar allí.